Saludos y bienvenidos a Cubanova Streaming, un programa para hablar de audiovisuales, cine, radio y televisión. Hoy estaremos conversando sobre la Feria Internacional del Libro en su edición 32 y la participación de Ediciones ICAI en ella. Nos acercaremos al Centro de Estudios de Radio y Televisión, su misión, sus objetivos, sus cursos. Nos conectaremos con nuestros colegas de SC Producciones y Presupuestos que al finalizar el programa le propondremos un videoclip. Acompáñenos en los próximos 27 minutos. Ya comienza Cubanova Streaming. Momento para conocer la actualidad informativa con nuestra colega Lilian Lee. Adelante. Representantes del Ministerio de Cultura y el ICAI tuvieron esta semana un encuentro con el embajador de Rusia en Cuba, Víctor Coroneli. En la cita trascendió la próxima firma de un acuerdo para recibir la colección de oro de los estudios MOSFIL en calidad de donación por parte del gobierno de Rusia. Se dialogó además sobre propuestas concretas para afianzar los lazos de intercambio cultural entre ambos países. Música Hace 100 años, desde este lugar, se realizaron las pruebas de los estudios primeras transmisiones de radio en Camagüey. El investigador e historiador Oscar Viñas Ortiz refleja en un libro la trayectoria de ese medio en el territorio. Podrán desaparecer muchas otras cosas, pero la radio, por la facilidad que tiene y la economía que tiene, va a perdurar siempre. Todo eso está recogido en este libro, la radio en Camagüey, del 22 al 40, que fue una investigación que comencé a hacer cuando empecé a trabajar en la dirección provincial de la radio aquí de Camagüey. En 1924, desde las habitaciones del Hotel Plaza, se transmitía una de las señales pioneras de América Latina y la primera de Camagüey. Y los trabajadores de la radio en Ciego de Ávila también festejaron su centenario. La primera transmisión de Siete Bellé, devenida Radio Surco, se realizó desde la céntrica calle Independencia, sede de la farmacia La Central. Por varios años, fue esa la única planta transmisora de la ciudad. Para Cubanao Streaming, Lilian Lee. 32 Feria Internacional del Libro La Habana Cuba 2024. Del 15 al 25 de febrero, en la fortaleza San Carlos de la Cabaña. País invitado de honor, República Federativa de Brasil. Dedicada a los escritores, Isabel Monal y Francisco López Sacha. Feria Internacional del Libro La Habana Cuba 2024. La Feria Internacional del Libro de La Habana llega a su edición 32 y en ella participan propuestas de ediciones en vivo y de ediciones ICAI. De esta última vamos a estar conversando en el programa de hoy y para ello, tengo en el estudio a Mercy Ruiz, la directora de ediciones ICAI. Bienvenida. Un gusto. El gusto es completamente nuestro poder tenerla por acá en el programa y que nos comente un poco de ediciones ICAI. ¿Qué es ediciones ICAI? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? Para que nuestros seguidores puedan conocer más sobre la editorial. Claro. Sí, mira, empiezo por decirte que Ediciones ICAI es una de las editoriales más antiguas del sistema editorial cubano. Como todos saben, Alfredo Guevara, a instancias de Fidel, inauguró o creó el Instituto Cubano de la Arte de Industria Cinematográfica en 1959. Y unos años después, primero la revista Cine Cubano, que surgió en 1960 y después Ediciones ICAI en 1963. Por lo tanto, la revista Cine Cubano es la primera publicación cultural después del triunfo de la Revolución y es la primera publicación cultural también de América Latina. Y Ediciones ICAI, como te decía, fíjate, ya tenemos este año 61 años de creada la editorial. Desde que Alfredo la creó y desde que existe, bueno, tiene la misión de publicar distintos temas, distintas temáticas, distintos autores vinculados al cine. Al cine y el audiovisual en general, en distintos géneros. Fundamentalmente ensayos, por supuesto. Pero también hemos incursionado en otro género literario, como es la narrativa, la poesía. Este año vamos a tener un excelente libro de poesía, coordinado por Vigilio López Lemus, dedicado toda la poesía al cine. O sea que hemos venido trabajando en distintos géneros, en distintas temáticas. Tenemos algunos déficits, sobre todo en la crítica. Creo que debemos seguir, tenemos que seguir publicando títulos relacionados con la crítica, con la crítica literaria. Es un déficit que tenemos. Tenemos también que seguir publicando títulos vinculados no solo al cine cubano, sino al cine latinoamericano. En fin, hay muchos proyectos. Pero sí tienen una trayectoria que llama mucho la atención y de publicaciones muy importantes, como por ejemplo la colección de guiones, que a mí me gusta mucho. Sí, sí, eso es una de las colecciones que para nosotros ha constituido un éxito. Realmente, Arturo Arango es el coordinador de esta colección. Ya tenemos cinco títulos publicados. Tenemos uno más en proyecto en este momento. Es una colección muy exitosa. Y tenemos otras colecciones que estamos también impulsando. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ediciones Icai es el cine escrito. Hablemos de la Feria del Libro, entonces. Sí, claro. Bueno, la Feria, como siempre, Ediciones Icai va a estar presente en la Feria del Libro, trabajando en dos vertientes, digamos, fundamentales. Una, en cuanto a las presentaciones que haremos en la Feria. Este año vamos a traer, o sea, vamos a presentar seis títulos en formato papel y un catálogo de todo lo que hemos publicado en digital, o sea, en formato digital. Los seis títulos en formato papel son títulos ya publicados, o sea, estamos revisitando nuestro catálogo de años anteriores con títulos de una gran importancia por su contenido, por sus autores, y los vamos a traer a la Feria, los vamos a presentar en la Feria. Y creo que va a ser excelente porque en muchos de esos títulos hay un gran público que no los conoce, no los conoce, sobre todo los más jóvenes, y van a ser novedades para un gran público. Y vamos a presentar un catálogo de lo que hemos publicado en formato digital, que está conformado por 52 títulos y 10 audiolibros dedicados a los niños. O sea que hemos trabajado realmente con mucha intensidad en los últimos tiempos en todo esto de la versión digital de nuestros libros, sin abandonar los propósitos en papel. Porque yo soy de las que digo que ambas cosas tienen que seguir de la mano, ¿no? O sea, no solamente el formato digital, claro que es una necesidad, no solamente por los problemas materiales que tenemos con el papel, sino que es una necesidad de la modernidad. Pero el formato papel sigue estando, bueno, para mí, también en un lugar privilegiado. ¿Dónde encontramos a Ediciones y Calle en el recinto ferial Morro Cabaña? Mira, a ver, mira, eso es un tema importantísimo. Este año el stand nuestro va a tener características muy especiales. Porque, como decía al principio, Ediciones y Calle se constituyó en el 59, por lo tanto este año cumplimos 65 años de creado el ICAI. Y con esta máxima, pues estamos haciendo un stand, digamos, de lujo. O sea, un stand que va a tener una dimensión mucho mayor que otros años. Y con la colaboración del Instituto del Libro, pues vamos, estamos haciendo realmente un diseño muy atractivo, donde va a haber un panorama tanto de los libros como de lo que se ha hecho en términos audiovisuales. O sea, va a haber un recorrido gráfico en el stand de todo lo que se ha hecho por el cine en estos 65 años. Es una selección, por supuesto, pero ahí va a haber, van a haber fotos bellísimas de 22 o 23 películas que han marcado hitos en la historia del cine cubano en estos 65 años. Y bueno, va a haber otras cosas, van a estar los premios nacionales de cine, van a estar los premios del ICAI, van a estar los carteles. En fin, estamos haciendo un diseño que yo creo que va a ser un bello stand este año, fundamentalmente por el 65 aniversario del ICAI. Bueno, Merci, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y que nuestros seguidores puedan buscar en la Feria del Libro, los libros de Ediciones ICAI y luego de la Feria en las librerías donde estén disponibles. Le agradezco muchísimo, muchísimo su presencia en el programa. Yo les agradezco muchísimo, también a ustedes es un gusto siempre estar aquí en este set y sobre todo compartir contigo. Muchas gracias. Usted se enteró de lo que estará haciendo Ediciones ICAI en su revista favorita, cubano streaming. Así que continúe con nosotros. Comenzamos nuestro recorrido en el cine Yara, que tiene preparado para las 5 de la tarde del 15 al 18 de febrero el ciclo Las formas del amor. Esto va a doler, será uno de los largometrajes que integren la lista. Ana sospecha cada vez más que su relación con su pareja de toda la vida puede no estar funcionando. En un intento por mejorar las cosas se embarca en secreto en una nueva misión, trabajando en un misterioso instituto diseñado para incitar y probar la presencia del amor romántico en parejas cada vez más desesperadas. En el cine Riviera podrá disfrutar de Me gustan las pelis en estas mismas fechas. Un chico de 17 años cinéfilo y socialmente inepto consigue un trabajo en un videoclub donde establecerá una complicada amistad con la gerente. Amor en la séptima puerta. Es el ciclo que tiene preparado Acapulco y Flora y su hijo una de las propuestas. Flora es una madre soltera que no sabe qué hacer con su hijo Max. Intentando buscar una afición para él, rescata una guitarra de un contenedor y descubre que la basura de una persona puede ser la salvación de una familia. Del 16 al 18 en la sala patria se proyectará Misión Imposible 7. Ethan Hume y su equipo del FMI se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha. Localizar, antes de que caigan las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. En esta tesitura y con unas fuerzas oscuras del pasado de Ethan acechando, comienza una carrera mortal alrededor del mundo en la que está en juego el control del futuro y el destino del planeta. Enfrentando a un enemigo misterioso y todopoderoso, se ve obligado a considerar que nada puede anteponerse a su misión, ni siquiera la vida de aquellos que más les importan. Los días 17 y 18, la segunda parte de Los Pitufos inundará la pantalla grande de la Sala Charlotte. Si es de su agrado, Monster University puede llegarse hasta Clower Rocha en estas mismas jornadas a las 9 de la mañana. La realización inglesa Chicken Room Amanecer de los Nuggets es otra de las opciones que se encuentra en la parrilla del Yara para el próximo sábado y domingo a las 11 de la mañana. Después de desafiar a la muerte en la arriesgada fuga de la granja, Ginger ha cumplido su sueño. Una tranquila reserva isleña para toda la panda, lejos de los peligros del mundo humano. Cuando ella y Rocky tienen una niñita llamada Molly, el final feliz parece definitivo. Pero en el continente, el mundo gallinacio se enfrenta a una nueva y terrible amenaza. Esta vez, él y sus amigos van a perpetrar un allanamiento, aunque para ello deban poner en peligro la libertad que tanto les costó conseguir. Maricarla Romero para Cubanao Streaming. Le toca el plato principal. Es ella. ¡Bienvenido al futuro! Hace pocos días, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, Cogicay, lanzó la campaña por el 65 aniversario. Nuestra colega y guionista, Elena Godínez, tiene los detalles y por eso le damos la bienvenida aquí en el set de Cubanao Streaming. Bienvenida, Elenita. Sí, gracias, Daniela. Efectivamente, por estos días se presentó la campaña por el aniversario 65 del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, Cogicay. Y ahora mismo te presento los detalles. El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, Cogicay, está próximo a celebrar su aniversario 65. Será un año para destacar los hitos del cine cubano, las historias de vida que forman parte de la praxis cinematográfica, así como el patrimonio fílmico y todo el movimiento cultural que este séptimo arte representa. Nosotros, desde Cubanao Streaming, daremos seguimiento a toda la campaña por el aniversario 65 del ICAIC. Bueno, Daniela, sé que estás muy relacionada con el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, Cogicay. Quisiera entonces que nos comentes más acerca de esta campaña. ¿Cuál es su importancia, su valor a propósito de este aniversario cerrado del ICAIC con una nueva presidencia y con muchas perspectivas para este año 2024? Pues así mismo es, Helenita. El Instituto ha preparado una campaña que durará durante todo el año 2024 y se extenderá hasta el 24 de marzo del 2025 con muchísimas actividades y muchísimos eventos que no son propiamente del ICAIC pero que van a estar dedicados al 65 aniversario, como por ejemplo las romerías de mayo que ya nos han confirmado que va a estar dedicada al 65 aniversario. Estamos muy felices de que en este año podamos resaltar el patrimonio fílmico cubano, podamos resaltar las historias de vida de la praxis cinematográfica y podamos poner en valor todo el movimiento cultural que el cine representa. Ahora te devuelvo la señal para que nos sigas comentando. Gracias, Daniela, por este contacto, por todos los pormenores que nos han contado acerca de este nuevo aniversario del ICAIC y por supuesto que sé que serán muchas las actividades que se realizarán durante toda esta jornada, durante esta campaña, por el 65 aniversario del Instituto Cubano del Arte y Industrias Cinematográficas. Por ahora te devuelvo la señal a los estudios Crea TV. Y ahora seguimos con otros temas porque la Radio Camagüeyana acaba de cumplir 100 años y nuestros colegas de SC Producciones tienen los detalles. Sí, gracias colega por reenviarnos la señal. Al principio te contaba que la Radio Camagüeyana estará celebrando su centenario de creada y su surgimiento y desarrollo está bien explicado en el libro de mi siguiente invitado, Oscar Viñas Ortiz, investigador e historiador. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Un placer para nosotros, su presencia acá. El placer es mío estar con ustedes acá. Bueno, efectivamente, todo eso está recogido en este libro, La Radio en Camagüey, del 22 al 40, que fue una investigación que comencé a hacer cuando empecé a trabajar en la dirección provincial de la radio aquí de Camagüey. En el año 80 ya yo había leído el libro, La Radio en Cuba, de Oscar Luis López. Y como a mí la radio me fascinó desde niño, tanto que de chiquito muchas veces viraba el radio, lo miraba por detrás a ver dónde estaban las personas que estaban hablando, indudablemente busqué la información de Camagüey, La Radio en Cuba. No, solamente lo que venía ahí era la fecha en que se había iniciado y solamente eso. Porque siempre he pensado que para llegar a una conclusión hay que hacer una investigación muy exhaustiva y de estar apasionado, o sea, no ir queriendo demostrar algo, sino ver qué aparece. Y luego sacar conclusiones. En el Roof Garden del Hotel Plaza se inauguró la 7Z, primera emisora tipo broadcasting en el interior de la República. Ya había en La Habana, pero ninguna provincia tenía emisora tipo broadcasting. Y efectivamente la primera fue la PWX de la Cuban Telephone Company en La Habana y aquí en Camagüey era la primera en el interior de la República. 16 de enero de 1924. Ahora estamos ya abocaditos a celebrar el primer centenario. Y te digo el primer centenario porque la radio sí se queda, podrán desaparecer muchas otras cosas, pero la radio por la facilidad que tiene y la economía que tiene va a perdurar siempre. Muchas gracias, maestro, por estar acá con nosotros. Tuve la oportunidad de estar en la conferencia de usted en el Centro Guillén y de verdad que sí que aprendí mucho y de sus anécdotas que nos hizo bastante, de verdad que sí. Muchas gracias. Es un placer para nosotros, de verdad que sí. Gracias. Así, colega, pongo punto final a este contacto con la Tierra del Mayo. Pero como siempre te digo, desde la suave comarca del Camagüey, nos vemos. Tiempo de entrevista en Cubanao Streaming. Esta vez nos conectamos para conocer sobre el Centro de Estudios de la Radio y la Televisión con la Máster en Ciencias Yvonne Díaz. Bienvenida a Cubanao Streaming. Nos gustaría saber cuáles son los cursos que están ofreciendo ahora mismo y cómo las personas pueden integrarse a ellos. Bueno, en el año 2024 nosotros continuamos con las mismas predicciones que ha tenido el centro durante todos estos años. Desde el año 2021 se nos dio la tarea de centralizar desde el Centro de Estudios la formación de directores, productores y asesores de los sistemas de radio y de televisión. Ya la escuela ha tenido una gran experiencia en regir la formación de los locutores y los narradores comentaristas deportivos. Hay que destacar que la escuela es la vanguardia en esta formación. De hecho, es el único centro autorizado que tiene cursos donde se habilitan, aunque a nosotros no nos gusta mucho ese término porque es un término administrativo, pero donde se habilitan todos los locutores y los narradores comentaristas deportivos de la Habana y también nosotros, pues a través de los programas de estudio que se aprueba en el centro, permitimos acercar a todos los demás locutores y narradores que quieran formarse en las provincias a que accedan a este tipo de capacitación con programas que son nacionales. Nuestros programas de estudio son nacionales. Para el año 2024 continuamos con estas líneas en la formación de directores, productores y asesores de radio y televisión. Tenemos diseñado un plan de capacitación que además incluye los locutores y narradores, que como decía, es una práctica de muchos años de la escuela. Incluimos a partir de este año la capacitación, la formación de los asistentes de dirección y los productores y los productores y una serie de cursos de posgrado que terminarán hacia finales del año en los diplomados de guión y dramaturgia. En este caso vamos a proponer un diplomado en guión de ficción, por supuesto con una sólida preparación en temas de dramatizados y también estamos proyectando poder hacer un diplomado de locución para finales de año. En sentido general, esos han sido los programas que nosotros hemos estado aprobando que se impartirá en el 2024. Gracias por esta entrevista y la esperamos por el estudio en próximos programas para seguir conversando de estas propuestas del Centro de Estudios de la Radio y la Televisión. Le quiero agradecer la invitación, los exhorto a que se acerquen al Centro de Estudios, aunque hemos hablado todo el tiempo de que es un centro pensado para los trabajadores de radio y televisión. Si le decimos que tenemos cursos abiertos para todos los interesados en medio, ahí están nuestras páginas sociales, pueden consultarlas, pueden ver las propuestas que estamos haciendo de cursos que están en convocatoria. Búsquenos en Facebook, en Centro de Estudios del ICRT y nuestro canal de tele es Centro de Estudios de Radio y Televisión. También estamos en Instagram como Centro de Estudios de Radio y Televisión y ahí podrán encontrar todas las posibilidades de superación, capacitación, no solo para los trabajadores, sino para un público en general que quiere acercarse a los medios. Gracias por invitarme y bueno, espero que no sea la última vez. Octava edición del Festival de la Salsa en Cuba. Del 21 al 25 de febrero en el Club 500 de La Habana, Calzada y 12 Vedavo. Desde las 6 de la tarde, variadas propuestas musicales, clases de baile, DJ, artistas internacionales y las orquestas del país te harán disfrutar de un encuentro con la música cubana. Octava edición del Festival de la Salsa en Cuba. Así llegamos a los minutos finales, como siempre lo dejamos con un videoclip. Esta vez se trata del estreno de Solo Quiero de Christopher Simpson y Elevación. Usted ya sabe, lo esperamos aquí en el programa para hablar de cine, radio y televisión. Recuerde dejar sus comentarios en las redes sociales. Los espero. Buenas tardes. Quiero volar en tu cielo de tinta y papeles que cuenten el mar. Quiero respirar la emoción reflejada en la piel cuando tu historia está por acabar. Viajar más allá, mucho más, imaginar cada instante el detalle como si pudiera estar. Y recorrer el mundo, desafiando la realidad. No pasan los segundos. Quiero escuchar de tu voz. Y recorrer el mundo, desafiando la realidad. No pasan los segundos. Cuando estoy contigo solo quiero leerte más. Leerte más. Cuando estoy contigo solo quiero leerte más. Viajar más allá, mucho más. Volar más allá, mucho más. Volar más allá, mucho más. Volar más allá, mucho más. Y recorrer el mundo, desafiando la realidad. No pasan los segundos. Cuando estoy contigo solo quiero leerte más. Leérte más. Leerte más. Leerte más. Leerte más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!